Le voy a tener que hablar mi perro en alemán, a ver si... Pero ya yo creo que es alemán, ¿eh? ¡Suerte! Ya es... Rafa, ¿de dónde es Nina? En Slovenia. En Slovenia. Estamos aquí discutiendo ya, no sabíamos dónde ponerla. Es un puto de Eslovaquia, ¿no? ¡Vamos, chingados! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 Ya sé! ¡Estoy aquí! ¿Y ya? ¡Se mete! No! Se mete en ese video... ¡No! ¡Hay algo que le estábamos! ¡Si no, no hay nada! ¡Perro que falló! ¡Esto que no le pasó ahí! ¡Perro aquel! ¡Perro aquel! ¡Perro aquel! ¡Si ya le ladró, obvio! La puta como ha apretado el culo ahora para cogerla, cabrón. ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! ¡Cómo le va! ¡Muy tranquilo! ¡Hostia! ¡Vaya pedazo de santo que ha pegado!